Conozca la historia de Nelson Bunkerunt, el magnate estadounidense reconocido como el hombre más rico del mundo gracayas a sus activos de petróleo y plata y que perdió toda su fortuna en un día. Nelson Bunkerunt nació en 1926 en una familia numerosa en el estado de Arkansas, Estados Unidos su padre le dejó una herencia de miles de millones de dólares junto con la empresa petrolífera Plácido Elco. Posteriormente, al descubrir un gran yacimiento de crudo en Libia amplió sus activos de petróleo y gas. Pero los recursos naturales no fueron los únicos componentes de su fortuna. Nelson Bunkerunt tuvo propiedades en Australia, empresas azucareras, bancos, una colección de monedas antiguas, haciendas con ganado, caballos y hasta una cadena de pizzerías. En los años 80 fue reconocido como el hombre más rico del mundo gracias a un capital de entre 8 mil millones y 16 mil millones de dólares. El mismo Bunkerunt no sabía el dinero exacto que tenía o, al menos, eso aseguraba. No tengo la cifra en mi cabeza. Las personas que saben su valor, por lo general no valen tanto, afirmó en una de entrevista. Otro paso en la biografía de Nelson Bunker fue la inversión en plata, que al final le arruinó. Después de perder las empresas petrolíferas en Libia que fueron nacionalizadas por el coronel Muammar Gaddafi en 1969, en unos años se hizo con 200 millones de onzas de plata. Pero el día 27 de marzo de 1980, conocido como el Jueves de la Plata, se produjo una caída estrepitosa en el mercado del metal que le costó al magnate mil millones de dólares. Además, los precios del petróleo y el azúcar empezaron a caer. El empresario tuvo que solicitar la protección de bancarrota. En sus últimos años de vida el ex millonario vivió con su esposa en una casa modesta en Dias, Texas, y terminó sus días en un hogar geriátrico padeciendo la enfermedad de Alzheimer. Nelson Bunkerung fallecía este martes, 21 de octubre, a los 88 años de edad, informa el periódico The Dias Morning News.